Que me porté mal en varias ocasiones Y hoy solo te pido, mamita, que me perdones Cuando yo no daría por tenerte a mi lado Ahora sé lo que se siente, estar desamparado Fue como un niño, solo en un salón de clase Pues ahora comprendo la falta que me hace Yo quisiera decirte al oído Lo mucho que te amo y lo que estoy arrepentido Yo me voy a portar bien y te lo prometo Perdóname si yo te falte al respeto Si te grites, si te hice llorar Yo sé, mami, que tú y yo muchas veces peleamos Pero a pesar de todo, tú sabes que te amo De una madre yo nunca pensé que tú te fueras de este mundo Ahora en mi corazón siento un vacío profundo Como con las noches, la misma pesadilla Me acuerdo sin que tú te despidas en mi mejilla Y cada vez que veo tu ropa y me comas la paciencia Es como si tuvieras un valor de conciencia Valoré y no seas rebelde Porque uno nunca sabe lo que tiene Hasta que lo pierdes Siempre me decías que abuela un montón de veces Respeta a tu madre que te salgo nueve meses Nunca le he secado, ya que es como el cobarde Pues ahora lo lamento, pero ya siento que es tarde Mientras yo siga cantando Y cantante sea mi rumbo Siempre le cantaría a la mujer más linda del mundo Gracias Gracias